Hola, soy Emiliano Díez, un cubano más víctima de la dictadura comunista de los castros. Quisiera exhortar a mis compatriotas en la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores para que asistan a la manifestación que se celebrará este próximo domingo 14 de noviembre en apoyo a nuestros hermanos en la isla, que saldrán a las calles el próximo día 15 de noviembre para reclamar el derecho más elemental que pueda tener un ser humano, la libertad. Esta manifestación será el próximo domingo 14 a la 1 y 30 de la tarde frente al Federal Building en la ciudad de Los Ángeles. La dirección es 11000 Wilshire Boulevard. Y ese mismo domingo, en muchas ciudades del mundo, muchos cubanos también celebrarán estas manifestaciones en apoyo a nuestros hermanos en la isla y para denunciar la dictadura que hemos sufrido los cubanos durante los últimos 63 años. Por favor asistan, es importante, muchos cubanos lo vamos a hacer. Muchas gracias, un abrazo, que Dios los bendiga, y abajo la dictadura.